Hola que tal amigos, yo soy el Diódolo Deportes y veremos la noticia más importante del día de hoy, 29 de agosto del 2022. Boca le ganó al Atlético Tucumán con un cierre cargado de polémica. El Ceneise se lo dio vuelta al puntero de la mano de Luca Langoni. Pero sobre el final, Carlos Zambrano impactó con el codo el rostro de Ignacio Maestro Poch en el área. Y todo apuntaba a que el decano tendría la posibilidad de restablecer la paridad desde los 12 pasos. Sin embargo, el VAR no llamó a Fernando Espinosa y estalló la polémica. El Diódolo Deportes tuvo acceso a la explicación oficial de por qué no hubo penal para la visita. Y tiene que buscar, hay un tema polémico, busca no tener la razón, sino busca los testimonios. Sí. La gente que estaba en el VAR en Ezeiza, son un montón, son como 10, ¿no? Sí, sí, sí. No sé quién, pero Germán García Groba, productor de este canal periodístico, que busca siempre, cuando empiezan las polémicas, Podemos seguir al grano. Información. Esto no está opinando ni en la producción ni nosotros, porque seguramente va a haberse de la vino polémica. Esto es información. La gente que estaba en Ezeiza en el VAR dice, hay un golpe con el antebrazo en el cierre por intentar bloquear el remate, pero no hay movimiento adicional con intención de golpear. No hubieron falta. No es que la pelota estaba fuera. Bueno amigos, luego de esta aclaración, ahora veremos la reacción de narradores argentinos en vivo al golpe que Carlos Zambrano le propinó al maestro Puch. Dicen que es insólito, que es penal, roja y sanción. Bueno, veamos las reacciones en vivo. ¡Uy! Te digo una cosa. Sí, no. Terrible. Un codazo arriba. Te digo que lo de Zambrano es insólito. Penal y roja. Te digo que lo de Zambrano es insólito. Mirá el final que tiene este partido. Maestro Puch cayó dentro del área. Ramiro Carrera la pedía por el otro lado. Iba conduciendo Polaco Menéndez. Y le metió el codo arriba a Zambrano. Esto va a ir a VAR, ¿eh? No, no. Lo que hizo Zambrano. No tiene nombre. Ahí. No tiene nombre. Estaba Lini o en el VAR. Ah, es insólito. Esto es penal para el rético Tucumán. Sí, y un codazo porque no tiene intención de jugar la penota roja. Lo que hizo Zambrano es una irresponsabilidad total. Porque él tiene que controlar el impulso dentro del área. Tiene que estar educado para eso. En un momento de éxtasis, en un momento de fervor, donde habría que tener la cabeza serena. Bueno, señoras y señores. Espinosa está esperando para saber qué le marcan. Sale de la cancha el pibe Maestro Puch. Este chico que estuvo en la sub-20 de... Claro. Campeón en el Alcudia. Le hizo un gol a Uruguay en la final. No, pero no cobran nada. ¿Ves por qué te digo que el VAR no... Ustedes me quieren convencer a mí. ¿Ves por qué te digo que no sirve si van a estar manipulando todo? Es Balinho, ¿no? Que está en el VAR. Está Jorge Balinho en el VAR y a VAR Mariana de Almeida. Bueno, señoras y señores. El que busca es Benedetto. Hay falta. Y se viene el polaco. Va Menéndez. Va para Maestro Puch. Entra al área. Puch. A la tribuna. Saque de arco. Salida para Boca. Y encima empató Jiménez antes. Qué lástima no aprovechar eso. Bueno. Ahí piden... Se agarran los futbolistas en el área. Se acerca Rossi. Está caído Maestro Puch. Se mete el Bebe Acosta. El partido se va picando. Tenemos tiempo, Vero. Pablo. Sí. Tiene que ser penal para Atlético. Samarano le pegó un codazo a Maestro Puch. Tiene que ser penal para Atlético. Ahí estamos viendo la repetición. Uy. Sí, señor. Si el VAR existe. Si está el VAR. Si la justicia existe. Esto es penal para Atlético. Sí, señor. Pero el codazo sobre Maestro Puch. ¿Cómo lo viste vos, Ginel? Igual. Descalificador. La verdad que no lo advertimos desde acá. Estamos lejos y fue tapado. Fíjate que le están informando al árbitro. De la deslealtad, sobre todo. Del golpe contra Maestro Puch. Es tremendo. Es tremendo. Tiene que leer una cosa. Es penal y expulsión. Es penal y expulsión. Bueno, aquí estamos en la cabina número 3. Mirando el monitor. El árbitro está dando... Está esperando chequear. Le dice al jugador de Atlético que salga. Sí, Maestro Puch es el jugador de Atlético. No va a cobrar nada, Pablo. Porque Espinosa corre para Vita y Ganka. A ver, ahí tenemos la repetición. Pero claro que sí. Va con el codo derecho a pegarle. Ahora saque de arco bueno. Y esto es una nueva vergüenza. Una vergüenza es esto. Es una vergüenza. Fue con el codo otro que es un desleal tremendo Zambrano. No le dieron un penal atlético. Y el VAR, ¿dónde está? ¿Dónde está el VAR? ¿Dónde está el reglamento? Es Balinio. ¿Dónde está Balinio? Por favor. Ha ganado Boca. Lo ganaba el decano 1-0. Lo dio vuelta el cheneise con dos goles de Langoni. Con la polémica sobre el final. Cuando Maestro Puch ingresaba por la derecha del área Zambrano. Lo fue a marcar. Y el codo derecho al fútbol izquierdo. De Maestro Puch. Que al parecer el VAR ni lo revisó. Ni lo revisó. Yo la verdad que no lo entendió. Ni tampoco termino de interpretar cuál es el criterio para sancionar las faltas que promueve. No lo sé. No lo sé. Al más es una enumeración infinita de posibilidades que hasta ahora sinceramente no consigo interpretar. De hecho hubo falta evidente. La pelota para Pereira y la penal para Atlético que no se lo dio el árbitro. Me queda una bronca tremenda por el penal que no le dieron al decano. Estamos viendo la repetición otra vez en el penal que no le dan a Atlético. Es insólito. Pero Zambrano y le habla Pucineri al árbitro. Zambrano va con el codo. Fue expulsado Pablo Vicavicencio por Espinoza. Fue a reclamar. Pucineri se permitió rápidamente en el vestuario. Y lo vemos a Matías Vicavicencio. Uno de los jugadores reclamándole a Espinoza por el arbitraje. Atlético lo próximo que se le viene va a ser Banfield. El lunes 5 de septiembre a las 21. Bueno amigos, ¿ustedes qué opinan de esto para ustedes? ¿Fue penal y roja o solo fue un contacto normal del fútbol? Bueno muchachos, para mí fue un contacto normal del fútbol. Sino que a la hora de la repetición se ve todo más exagerado. Como dice el pata del bar. Y bueno, solo digo que los narradores se dieron cuenta del golpe. Hasta que vieron la repetición de las imágenes. Y cuando hay repetición y cámara lenta, todo se ve más exagerado. ¿Sí o no muchachos? Bueno muchachos, ¿ustedes opinan en la cajita de comentarios para ustedes qué fue? ¿Golpe? ¿Intencional? ¿O solo fue un contacto normal del fútbol? Sin más, me despido. Yo soy el Dios de los Deportes. Y nos estaremos viendo en otras noticias. Ay, no se olviden de seguirme en Instagram. Estamos como el Dios de los Deportes. Y también en TikTok. También estamos como el Dios de los Deportes, muchachos. Discúlpenme por la voz, pero aún sigo un poco fregado por una gripe que me dio. Pero bueno. Chao, cuídense. Hasta luego. Ya estoy mejorando. Chao.